Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de Google en Turing 8i. Para hacerlo hay que entrar en ajustes. Ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama usuarios y cuentas. Aquí tenemos una cuenta de Google introducida a nuestro teléfono. Para quitarla hay que entrar en ella. Ahora vamos a pulsar aquí en estos dos puntos, pulsamos en quitar cuenta, confirmamos con quitar cuenta y ya no tenemos la cuenta en la lista. Esperamos un momento, lo vamos a ver. Así no la tenemos y aquí podemos también entrar otra vez y añadir una cuenta y ahora pulsamos en Google. Aquí esperamos un momento y aquí vamos a iniciar la sección. Escribimos el correo electrónico, le damos siguiente. Aquí escribimos la contraseña. le damos siguiente otra vez y aquí hay que darle a aceptar. Aquí pulsamos en más y en aceptar y ya tenemos la cuenta añadida a nuestro teléfono. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!